Yo soy Alejandra Valdés, soy cofundadora de Ecolana. Bueno, Ecolana es el directorio de reciclaje más grande que hay en México y ayudamos a los consumidores, a los ciudadanos y ciudadanas a encontrar el lugar más cerca de su casa para reciclar. Y justamente surge como solución para que las personas que ya quieren reciclar en su casa tienen la iniciativa y no saben dónde, puedan encontrar. Y las que no saben cómo, pues puedan aprender. Bueno, Ecolana nos llamamos así, o sea, es como eco y lana de dinero, ¿no? Entonces nos empezamos a llamar así porque lo que siempre quisimos hacer es justamente la aplicación donde la gente, por sus buenas acciones en temas de reciclaje, pudiera ganar moneditas, que llamamos Ecolanitas, que después pudieran intercambiar por beneficios, ¿no? Justamente le llamamos Ecolana para que las moneditas se llamaran Ecolanitas, que tú tengas como que tu Ecolanita y la puedas intercambiar por beneficios. Pero una generalidad es que la bolsa de basura de un mexicano trae más o menos la mitad de orgánicos. Esos orgánicos, pues, se pueden ir a la composta. De ahí se estima que cerca del 30% son materiales que se pueden aprovechar. Tradicionalmente en México que reciclamos mucho papel y cartón, que es el 80% casi de todo lo que llega a nuestras manos de papel y cartón, ya tiene porcentaje reciclado, ¿no? O sea, ya es reciclado. Que se recicla también mucho, que es muy famoso, seguro no han escuchado, del PET, ¿no? El PET normalmente va de botella a botella, pero también lo podemos encontrar en la ropa. Lo cual, si tu ropa dice poliéster dentro de lo que trae, quiere decir que trae seguramente PET reciclado. ¿Dónde más lo puedes encontrar? El vidrio, pues, el vidrio normalmente va o de botella a botella o en algunas aplicaciones, pero, pues, el vidrio, pues, sabemos que se puede circular de forma fácil. El aluminio se recicla muchísimo. Y casi todo lo que tenemos también tiene un componente de vidrio. De hecho, se estima, porque no hay estudios como precisos, que cerca del 90% de todo lo que tenemos de metal es reciclado. Desafortunadamente hoy todavía todos los materiales vírgenes en general son más baratos que los materiales reciclados en general, ¿no? Tendríamos que ver específicamente y además va por temporadas. Entonces, ¿por qué todavía no hay un valor económico a lo que nos cuesta extraerlo de la naturaleza? Entonces, obviamente, y se entiende, ¿no? Pues, nosotros también somos una empresa. Buscas la viabilidad económica. Buscas que sea algo, pues, que te retorne. Yo creo que en el momento que se empiece a valorizar el material virgen, ¿no? Y que empecemos a poner ese costo de... Pues, el costo ambiental que tiene la extracción, ¿no? De los minerales que se requieren para el vidrio. Entonces, va a empezar a ser rentable para todos hacer sistemas de retorno. En el vino, nosotros lo vemos mucho, muchísimas botellas de vino, porque aparte es un vino que es un vidrio que es un poquito oscuro. Entonces, no todos los recicladores lo quieren. Entonces, creo que ahí tienen un área de oportunidad muy fuerte. Imagínate, algunas marcas que se aventaran a hacer esto y empezaran a tener sistemas de retorno serían pioneras en hacer esto. Y creo que la reputación que pueden construir con sus consumidores podría estar interesante. Un beneficio que tiene el vidrio es que este se puede reciclar de forma prácticamente infinita, ¿no? No pierde propiedades. A diferencia de un plástico, un plástico, cada vez que tú lo derrites para hacer reciclaje mecánico, va perdiendo propiedades. El vidrio no es el caso, ¿no? Igual que los metales, que también son minerales finalmente. Y, pues, tiene otras... La verdad es que en el tema de empaque es muy subjetivo. Siempre digo que me encantaría darles una respuesta en el tema ambiental, solo como, ah, sí o no. Pero depende mucho, ¿no? Hacia dónde lo vas a transportar, si es local, si lo vas a exportar, importar, etc. Entonces, de eso depende qué empaque va a ser más sustentable. Pero definitivamente, pues, sí tiene esta propiedad muy buena de que se puede reciclar muchas veces. Es bastante difícil los corchos, porque aparte hay de varios tipos. Hay los naturales y los que son de plástico. Entonces, hoy es muy difícil que los procesen. Normalmente los corchos naturales se los llevan para composta o para proyectos como creativos, este tipo de cosas. Pero no hay una solución. O nosotros no hemos encontrado una solución grande a nivel industrial, como para decir, vamos a copiar todos los corchos de México. Hoy no existen. Hola, yo soy Ale Valdés. Soy cofundadora de Ecolana. Y nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Ecolana MX y descargar nuestra aplicación como Ecolana app. Gracias. 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 Gracias.